de la Copa Libertadores de América. Como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero sin ganas, porque ganaba 2 a 0, ya había metido un golazo, Raymond Manco y también Hernán Rengifo, y un error, porque es un error, el jugador, este, Dulanto se resbala, pierde la pelota, y el cuadro venezolano anota su conquista cuando el partido estaba por expirar, tiña ahora, yo te voy a contar más adelante unas cuantas de los dirigentes de Real García Azul, pero no sería extraño que ya Dulanto esté con su familia, hoy al mediodía, porque los dirigentes de Real García Azul son muy, pero muy especiales en tomar sus decisiones.